Vamos a continuar, vamos a continuar con más información, algo que se comentó muchísimo el día de ayer, inclusive el día de hoy. Contanos, por favor, Natalia, adelante. Sí, señor. Apartan al capitán de la selección argentina de rugby por mensajes de odio. Quiero contar un poco cómo fueron sucediendo estos hechos. Principalmente arranca con la despedida de Iv Armando Maradona, que todos los deportes de Argentina han hecho homenajes, inclusive equipos de fútbol en el mundo, jugadores. Pero el equipo de rugby de la selección argentina, los Pumas, en su encuentro contra los All Blacks, no le habían rendido homenaje, sin embargo los All Blacks sí. Más aún llamó la atención y ahí el periodismo argentino y todos los albicelestes empezaron a repudiar ese acto, esa falta de respeto, esa falta de detalle, de empatía, de consideración. Y a partir de ese momento se empiezan a recabar datos de mensajes, de tweets anteriores de estos deportistas, de estos seleccionados rugbyers de la selección argentina de rugby. Y principalmente el capitán. Estamos hablando de Pablo Matera. Y también otros dos dentro de ellos que también fueron suspendidos, Guido Peti y Santiago Socino. Pero vamos un poco a ver y repasar los mensajes de racismo, de discriminación, los mensajes xenófobos de estos deportistas que representan a la selección de rugby argentina. Ahí está. Pablo Matera decía, el odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Terrible. Después continuaba con otro que decía... Queriendo hacerse el simpático, qué cosa que no es, ¿verdad? Exacto. No. Voy a rapar a la mucama la... ¡U madre! Muertísimo. El siguiente mensaje. La mucama esta hace dos horas haciéndose la que limpia la televisión mientras busca la forma de enchufar los cables de DirecTV para ver su novela. Terrible. Sigue siendo de Pablo Matera. El siguiente. Sudáfrica, baby. Por fin me voy de este país lleno de negros. ¡Auch! Súper racista este mensaje lleno de negros ya con la mención de mucama, con odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera. Terrible. Y por último tenemos también este linda mañana para salir en el coche a pisar negro. ¿Qué? Un odio, una violencia. Bueno, esos fueron los mensajes de él que también tenemos aparte. Mensajes de otros compañeros del equipo de rugby, como el de Guido Petty y Santiago Sosino también. ¿Y qué ocurre después? Pues esto también tiene sanción de la Unión Argentina de Rugby. Pero antes de hablar de esas sanciones yo les quiero mostrar las repercusiones que hubieron porque tuvieron repudio por todos lados, incluso de los propios argentinos, pero José Luis, Chile Aver, representante, obviamente paraguayo en el deporte, no dudó en responder y ponía, señor Pablo Matera, Los bolivianos y paraguayos somos personas honestas, trabajadoras, pero no racistas. Usted le hace mucho daño al rugby y a su hermoso país. Tú no has ganado nada. Y aplaudía y dejaba una bandera paraguaya. Y por supuesto hay que decir que José Luis, Chile Aver muchas veces ha enfrentado al periodismo argentino las veces que ha sentido que han hecho comentarios racistas y xenófobos también. Y por supuesto el dúo de los meyes, Romero Steam, también desde su cuenta de Twitter, respondieron a esos mensajes. Repudiamos cualquier acto de xenofobia, respetamos y defendemos la vida y el trabajo de cualquier ser humano aquí y en cualquier parte del mundo. Estamos orgullosos de ser paraguayo, no a la xenofobia, no a la discriminación. Recordemos que en algún momento también Oscar Romero hizo callar a los hinchas por un cántico racista de los paraguayos. Y también Ángel Romero se enfrentó a los medios, a los periodistas, mejor dicho, brasileños, a uno de ellos y en una conferencia mencionaba el nombre de ese periodista y le enfrentaba y le decía que sus mensajes son irrespetuosos y faltan respeto a toda una nación al hablar así de los paraguayos. Se pronunció la Unión Argentina de Rugby dando sanciones por el momento hasta ver qué sucede más adelante. Comunicado oficial, la Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de los Pumas en las redes sociales. Y reunida en carácter de urgencia, la mesa directiva resuelve, en primer lugar, revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar a los que proponga la mesa directiva un nuevo capitán. En segundo lugar, suspender a Pablo Matera, a Guido Peti y a Santiago Socino del seleccionado nacional que tanto se defina su situación disciplinaria. Tienen que esperar, obviamente, qué va a suceder. Y en tercer lugar, iniciar un proceso disciplinario a los tres jugadores mencionados a cargo de la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby. Y por último, un representante, un referente del rugby argentino, un ídolo histórico, que tiene un respeto inmenso. Sin dudar, dejaba estas fracciones que daba. El Chapa Branca decía sobre Matera, hay que suspenderlo de por vida. Fue contundente y por más de que después también Matera lanzó un mensaje pidiendo disculpas, haciéndose cargo y dijo, si bien esto ocurrió hace ocho años atrás, me ha dado cargo, habló de su momento, sabe que se equivocó, pero de igual manera la sanción le llega por sus actos. Y sí, uno es esclavo de lo que dice, perdón, dueño de lo que dice y esclavo de lo que hace, diría una gran frase que conocemos hace mucho. Y bueno, y esto fue la suspensión de estos chicos, de estos mensajes que me parece que la xenofobia no termina de acaparar en nuestro país, en Sudamérica y en el mundo. Bueno, respira un ratito, Nati. ¿Saben qué? Ahora, acá ocurre algo dentro de todo este relato que se comentó mucho esto y se debatió mucho, como siempre. ¿Y cómo termina todo esto? Con un versus. Con un versus Paraguay versus Argentina o Argentina versus Paraguay o Argentina versus Bolivia. Esto pues le tenés que dejar a los monos que están generalmente en las redes sociales y que están acostumbrados a esto. No solamente los argentinos, hay paraguayos también. Y hay bolivianos también, y hay chilenos también. Y de todo el mundo. Ahora, un deportista, un referente como este señor, no puede dirigirse de esta manera. No puede dirigirse de esta manera ni siquiera diciendo o tratando de excusarse diciendo de que esto es una broma. Punto número uno no es una broma. Punto número dos, se trata de un referente del deporte. Argentino. O sea, argentino. O haber sido otro país también. Y punto número tres, más todavía por ser un referente de un país, no te podés dirigir de esa manera. Totalmente. No lo podés hacer. Un punto de vista. Gente que discrimina, gente racista, hay en todas partes. Acá no solamente el argentino. Aquí en Paraguay, hay también. Sí, con los bolivianos, con los coreanos. Bueno, entonces, no hagamos tampoco nosotros de lo bonito, porque hay de todo. Ahora, la San tratándose de un deportista me parece sumamente grave. Este señor tiene que ser sancionado de por vida. Este señor no puede jugar más. No puede representar más a ningún país. Claro, sobre todo, sobre todo en un país en donde el rugby está estigmatizado de esta manera, ¿verdad? Porque esto no es producto del rugby, no es producto del deporte. Acá hay un evidente problema de educación, de crianza quizás, ¿verdad? De una educación inicial a lo lejos, que se nota que fue clasista, ¿verdad? No es el mensaje que quiere dar la unión de rugby argentina, por ejemplo, que tienen un problema grave con chicos de 18 años que asesinaron a un hijo de paraguayos, más allá de que sea hijo de paraguayos, asesinaron a un joven en una discoteca. Y hoy están arrastrando un estigma que probablemente en muchos años no lo van a poder sacar de encima. Y ahora que venga el capitán de tu selección, de los Pumas, de la selección mayor, a florecer este tipo de tweets, yo creo que hunde mucho más al rugby argentino. Y mismo lo decía el ídolo, ¿verdad, Branca? Él mismo lo decía. A la pucha, este no es el mensaje del rugby. Me están matando en vida, decía. Sí, otro argumento que también es cierto lo que decía Álvaro, normalmente se desarrolla en redes sociales, ¿verdad? Específicamente en Twitter. Y otro argumento que decían es que ya fue de hace mucho tiempo. Les cuento que la discriminación y la xenofobia no tiene fecha de vencimiento. O sea, esto no fue chiste ni en el 2010, ni lo va a hacer en el 2030. Y en 1980. Y por supuesto, y no tiene fecha de vencimiento, no porque lo dijo en el 2012 o porque le dijo en el 2001, deja de ser ofensivo o xenofóbico. Y a eso le sumo todo lo que ya dijeron ustedes, compañeros, creo que en ningún punto de vista un deportista, una persona que lo que busca, obviamente, representar la disciplina, representar la educación, el amor al prójimo, qué sé yo, esté explicando este tipo de cosas, no importa en qué año haya sido. Incluso ninguna persona, digamos, ni un deportista, ni un no deportista, nadie debería dirigirse así a nadie. La xenofobia, claro, es inaceptable. Pero si hay una exposición pública, creo que hay una carga... Totalmente. La responsabilidad. Cuando cumplen el rol de modelo. Más referente, más allá de que sea deportista o lo que sea. Más todavía, porque estamos hablando... Es cierto lo que dice Juan Manuel, pero aquí estamos hablando... ¿Cómo que lo digas? ...de un equipo, de un equipo tan importante... Perdón, como los Pumas. ...y de una persona que es referente. Aparte de eso, es capitán. Claro. O sea, él debería dar el ejemplo, inclusive, a sus compañeros. Así mismo. El líder. Supuestamente el líder del grupo. Bueno, no importa. No sabía en ese momento que iba a ser capitán. Al final, con más razón. Imagínate dónde llegó. Llegó a la capitanía de su selección. Ahora, hubiera borrado. O sea, que el mensaje... Claro. O sea, el mensaje es, si yo no era hoy día capitán de los Pumas, iba a ser peor que antes. Exacto. Ya iba a matar gente. Yo lo que creo que tiene que ver un poco con lo que decía César, que no se borra, no tiene fecha de vencimiento, los dichos de antes, pero sí, antes los chistes eran realmente racistas discriminatorios y la gente usaba su humor y eso es lo que él decía. Y me parece que ahí lo que estuvo mal, porque justificarse o la gente a su alrededor que quiere justificar así, está mal. Es asumir la responsabilidad, me he dado cargo de las consecuencias, hice mal y punto.